La chica más elegante La chica más elegante La chica más elegante Ni será mi consentida Desde hoy en adelante Ni será mi consentida Desde hoy en adelante Ni será mi consentida Cada vez que voy al baile Me pongo de pipi guante Para poder conquistar La chica más elegante Cada vez que voy al baile Me pongo de pipi guante Para poder conquistar La chica más elegante Ni será mi consentida Desde hoy en adelante Ni será mi consentida De hoy en adelante Ni será mi consentida De hoy en adelante Ni será mi consentida ¡Gracias!